El concejal Obert Torres del Movimiento Ciudadano Alianza por Barranca Bermeja es el ponente del proyecto de acuerdo 012 este año que adiciona al presupuesto municipal más de 40 mil millones de pesos. El corporado ha explicado en qué estado se encuentra su ponencia. Vienen recursos para salud que tiene que ver con situación de fondo, unos recursos que gira la nación y que debe verse reflejado en el presupuesto municipal. Igualmente vienen recursos para el tema de educación, para el tema de proestampilla, lo que tiene que ver con los ancianos, la procultura, medio ambiente, lo que tiene que ver también con el programa del PES y vienen también lo que tiene que ver con saneamiento básico. Allí mismo también vienen unos recursos, lo que tiene que ver con Eduva, para unos mejoramientos de vivienda. Torres recordó que solicitó una prórroga para el estudio de esta iniciativa que vence el próximo 23 de septiembre. Una vez haciendo el análisis comparativo entre la información del proyecto de acuerdo 012 y la información que me suministra la Secretaría de Hacienda con lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo 012, hice un análisis comparativo y hay una diferencia, Pedro, en lo que tiene que ver con los recursos del sistema de general participación. Igualmente también hay una certificación emitida por los bancos, también hay una diferencia que tiene que ver con los recursos de cultura y lo que tiene que ver con lo de la tercera edad. Para el corporado se requieren todos los soportes para avanzar en esta adición presupuestal. Nosotros tenemos toda la voluntad de presentar dicha ponencia, tan pronto se presente la ponencia yo sé que el presidente de la comisión no dudará en citar a los miembros de la comisión de hacienda y una vez ya aprobado en la comisión de hacienda, la presidenta de la comisión, la presidenta del consejo citará a los 17 consejales para hacer el respectivo debate y así darle la aprobación a dicho proyecto de acuerdo. De esta adición presupuestal están pendientes varios programas del gobierno central y de institutos descentralizados como Eduva e Inderba.